¿Cómo se promueva la reparación de los daños causados? ¿Cómo se promueva la reparación de los daños causados? ¿Cómo se promueva la reparación de los daños causados? ¿Cómo se promueva la reparación de los daños causados? Además de exhortar a las NDH para que el ejercicio de sus cargos lo lleven adelante de manera independiente tomando en cuenta los principios de París. ¿Cómo se promueva la reparación de los daños causados? ¿Cómo se promueva la reparación de los daños causados? ¿Cómo se promueva la reparación de los daños causados? Se puede recomendar la promoción del diálogo como un único mecanismo para la solución de problemas o conflictos sociales. Además, se puede intervenir a nivel internacional, particularmente en el Consejo de Derechos Humanos, en el examen periódico universal, y además evidenciar las violaciones causados para que estos no continúen generándose en la población que cada uno de los países protege. La era digital también puede ser un elemento importante para que las NDH en los diferentes lugares del mundo se acerquen a la población que históricamente no han tenido la posibilidad de mantener una comunicación de promoción y difusión de sus derechos, tomando en cuenta que la educación en sus derechos humanos, el conocimiento sobre derechos humanos, genera defensa ante eventuales agresiones a los mismos.